¿Qué pedo cabezas en yofe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefra de Juegos El día de hoy vamos a hablar sobre la historia de Overwatch Overwatch es un juego que me gusta muchísimo, ustedes lo saben, saben que me encanta Por eso tengo aquí a Divita, quisiera tener todos los funcos de Overwatch Pero la verdad es que son un chingo y algún día quizás los tenga, pero ahorita no Overwatch, dirán ustedes, ¿qué pedo? ¿Te estás mamando como con Fortnite? Overwatch no tiene un modo historia, ¿dónde está? ¿Lo quiero jugar? Ya dámelo en este momento Pues no lo tiene como tal, pero recordemos que tiene una serie de cómics y una serie de historias a través de algunos eventos Y también pues las historias que nos dan de historias de personajes, retrospectivas y videos y todo esto Entonces va a ser básicamente una recopilación de estas cosas, la verdad es que me gusta mucho Overwatch Esperemos que les guste mucho a ustedes este video, lo hice con mucho amor Está muy 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 larga la historia, así que esta va a ser la primera parte de la historia de Overwatch No sé si bien se iba a durar dos partes o tres, yo creo que dos Pero esta es la primera parte de la historia de Overwatch, disfrútenla Todo comienza en la era dorada de la tecnología Donde no había más que paz y prosperidad La gente era feliz por la calle, se compraban unos chetos y un pau pau por 5 pesos Y había gasolina para todos Ningún tipo de desabasto en ninguna parte Muy lejos de la tierra, en la luna existía una facilidad de investigación llamada Horizon La cual era parte de Liu Chang Interstellar Esta era una base chiquitihuahua para la época y tendría mucha importancia en años futuros Sin embargo por el momento, el boom de la tecnología eran los óvnicos Este era el desarrollo más grande del momento Seres con inteligencia artificial que llegaban al punto de tener sentimientos y pensamientos propios Con un algoritmo de desarrollo múltiple que los llevaba más lejos con cada problema al que se enfrentaban La mayoría de estos seres era fabricada por la corporación óvnica A Anuma yo creo que se quedaron sin cerebro después de crear a los óvnicos No manches, pinche nombre tonto y feo, así como wef de juegos Toda la felicidad porque los óvnicos le ayudaban a la gente en las labores pesadas O en tareas muy específicas La infraestructura global empezó a crecer Sin embargo todo lo bueno debe acabar en algún momento Y esto casi siempre tiene una relación con la ambición humana Un día, de la nada, la corporación óvnica tuvo que salgar debido a un fraude Unos años después, las bases de esta corporación fueron reactivadas Sin saber quién lo hizo Pero el porqué estaba bastante claro Era la exterminación de la raza humana Este evento se convirtió en una catástrofe global Ya que todas las ciudades importantes en el mundo poseían una fábrica de los óvnicos Y cada fábrica poseía óvnicos listos para cumplir con su propósito Y diseñados con algoritmos para mejorar como ya lo habíamos mencionado Superando cualquier obstáculo Aunque este mismo obstáculo, en este caso, era la raza humana misma Creando así nuevos y mejores óvnicos diseñados para la guerra Como por ejemplo Bastion Uno de los héroes que podemos controlar en este juego El cual es un robot que puede caminar y transformarse en una torreta o tanque En cuestión de segundos Llevando a la humanidad a la crisis óvnica Uno de los eventos más devastadores de la misma Esta crisis estaba más cabuna que todas las crisis de México O el desagosto de gasolina Aquí ibas feliz Y en eso un robot hijo de su madre te agarraba balazos Y te mutilaba a ti y a tu familia ¡Qué mamada! Una senadora se atrevió a comparar la guerra fría con esta crisis Sin embargo, estaba super tarolas Ya que en la guerra fría no se disparó ningún misil Ninguna ciudad se destruyó No tuvo ninguna cifra grande de casualidades de civiles Gracias al sentimiento de destrucción mutua entre los humanos Sin embargo, esta guerra destruyó partes enteras del mundo Dejó millones de huérfanos Y en general, destrucción masiva Los países reaccionaron de manera diferente a las crisis Rusia creó micas gigantes pilotados por humanos Para luchar Así como los de Pacific Rim o Evangelion En Estados Unidos crearon un programa de supersoldados Que los hacía más rápidos, fuertes, ágiles, guapos, güeros, chiludos Así como el Capitán América En Alemania, se creó un ejército llamado Los Cruzados El cual constaba de hombres mamados y enormes que tenían armaduras Masos gigantes y un escudo para proteger a los civiles O sea, como Reinhardt y sus compas En México no se hizo nada interesante Solo lo que pasa siempre en las crisis Quejas y saqueos a la Electra y Walmart Pero aún así, ninguno de estos grupos por separado Pudo siquiera hacerle frente a los ómnicos Todos le tiraban caca al gobierno como de costumbre Ya que estaban fallando con la protección que le otorgaba al pueblo La poca protección que se les otorgaba Y es aquí cuando por fin se les prendió el foco Y dieron inicio a lo que algún día sería Overwatch Juntando los mejores y más destacados elementos de cada frente Soldados como Jack Morrison y Gabriel Reyes por parte de Estados Unidos Que fueron parte del programa de supersoldados Una francotiradora excepcional de Egipto llamada Ana Amari Torbjorn, un impresionante ingeniero en armas de Suecia Liao, que no voy a mencionar nada de él porque no han dicho nada de los de Blizzard Ya desloqueanos a este wey por favor O al menos díganos si se murió o algo Porque neta no han dicho nada de este wey Y originalmente se invitó a un sexto miembro Baldrick Un cruzador de Alemania conocido por su liderazgo Táctica y cantidad impresionante de huevos Sin embargo, al momento que recibió esta invitación Se encontraba en Eichenwald Una ciudad alemana que era un pilar en la resistencia contra los ómnicos Baldrick, junto a su pupilo Reinhardt Y todo el ejército de los cruzados resistieron por mucho tiempo Pero al final fueron superados en número Estos comenzaron a retroceder Y Reinhardt, de una manera irracional y estúpida como actúa normalmente Se aventó al ejército ómnico Debido a este acto, pierde el ojo y es salvado por Baldrick Él le da una última lección Esta fue que no importa lo que pase Siempre debería defender a sus camaradas Y recordar que él era el escudo que los llevaría a la victoria Y traería un mejor mañana Baldrick se despide de Reinhardt Y le entrega su pase a Overwatch Le dice que siga adelante Y él solo detiene al ejército ómnico Para morir como el más grande de los héroes Un dato curioso es que en el mapa de Eichenbald La armadura que está en el trono del final del mapa Es el mismísimo Baldrick Después de esto Reinhardt toma su lugar en Overwatch Como uno de los miembros fundadores Con esto se dio el nacimiento de Overwatch Ellos fueron la luz necesaria para arricar la escuridad que azotaba la tierra Poco a poco las unidades de batalla de los óvnicos fueron derrotadas Y más y más héroes se unieron a la causa El grupo tenía una fuerza de ataque imparable Dejando casi ganada la guerra Los pocos óvnicos conscientes Y que tenían sentimientos puros Decidieron formar un tratado de paz con los humanos El cual por fin acabaría con la crisis óvnica Sin embargo las heridas no habían sanado Existía una crisis económica terrible Y la sociedad no volvería a ser la misma Australia fue el primer país en ofrecerse para ayudar a los óvnicos Dándoles tierras en el centro de su país Obviamente la gente se rara y que no se da cuenta de lo que hace Y solamente quiere armar un dos madre Se opuso a todos estos refugios dados a los óvnicos Y crearon el Frente de Liberación Australiana Destruyendo una base muy importante de óvnia La cual era una sustancia altamente riesgosa Y causó una explosión que dejó la zona destrozada e infectada No se pudo hacer mucho para mejorar la zona Los pocos sobrevivientes construyeron casas y edificios a partir de restos y basura Se llamaron a sí mismos los Junkers De aquí nacieron los criminales conocidos como Junkrat y Roadhog Los cuales podemos usar en este juego tan impresionante Aunque para que ellos brillen todavía falta un rato Las cosas iban bien por la India Comenzando por la creación de la corporación Vishkarp La cual centraba su tecnología en arquitectura de luz rígida Que así como suena es crear patrones y estructuras a partir de dispositivos de luz Una de las fundadoras de esta tecnología Y quizás la principal expositora de la misma Fue Satya Vaswani O sea, la cimenta Que aparte de esto está rotísima en los juegos No le puedes hacer nada a la piruja esa Y tiene un lacercito que te apunta automáticamente No tiene que ni siquiera apuntarte Y te hace daño como una escopeta La odio, está rotísima Pero bueno, regresemos a la historia En México no hubo muchos avances Al contrario, existió una ola de huérfanos Que después formarían una banda llamada Los Muertos Su actual líder era la niña huérfana La cual, al igual que ellos, se desenvolvió en ese mundo Avanzó en cuestiones de computación, programación y hackeo Esta niña era conocida como Sombra Y actualmente está muy bonita y es la waifu del morro Las cosas en Rusia iban a pedir de boca Ya que aunque sí recibieron daños impresionantes Fueron uno de los frentes que opusieron más resistencia a los óvnicos Y tenían a las industrias Volskaya Las cuales se encargaron de la manufacturación de la mayoría de las reparaciones mundiales Aquí mismo se crió una niña Que entrenó en la catástrofe y crecería para ser una medalista de oro en levantamiento de pesas Y la futura mejor soldado de su país Ella era Alexandra Sarianova O se hace Saria Que es una heroína que también podemos controlar en el juego Que también usa el mob Ahorita estoy hablando de puras cruzas del morro Al mismo tiempo, gracias a Overwatch La paz y tranquilidad continuaron Claro que había dictadores locos Óvnicos rebeldes Y gente que hacía desmadres Pero ninguno se le podía poner al pedo al Overwatch Ellos eran la viva representación de la fuerza de voluntad de la humanidad Obviamente había problemas que no se podían resolver solamente a fuerza bruta y a balazos La humanidad necesitaba ayuda médica, psicológica o simplemente emocional Overwatch también ayudaba no solo a convertir las fuerzas del mal Como las chicas super poderosas Ellos también ayudaban a la gente en peligro de muerte A restablecer la salud de las personas A la reconstrucción de hogares Y en general a construir la esperanza de un mundo mejor Pues bueno, acabé ese enchufe Para darle un poco de más emoción aquí a las historias Y también para contestar sus preguntas bien Vamos a empezar a poner las preguntas también aquí en esta sección No se preocupen, en el noticiero semanal también seguirán sus preguntas Pero las vamos a agregar a las historias también Entonces ya saben, manden más preguntas Porque si no no me voy a quedar sin preguntas para poner Vamos a empezar a inventar cosas Entonces, la primera pregunta es de Gael Villarreal O Villarreal No sé si escribiste mal tú o sea un apellido extraño Su pregunta es ¿Cómo conociste a Santi? Aquí, ya lo he contado demasiadas veces Lo conocí porque trabajo con Bueno, trabajaba Bueno, sigo trabajando con su hermano Y se lo conocí ahí Pues nos llevábamos normal O sea, así como de hola y adiós Y poco a poco nos fuimos conociendo Nos creímos bien Y su hermano y él me ofrecieron pues a hacer el canal y todo eso Y pues ya lo hice No llegué yo con intención de bajarle un canal al Ray Wafi Y me recomienda que estoy muy pegado al micrófono Y que grito mucho y que me separe Sí, ya lo sé, ya he escuchado los últimos audios Y sí, la neta, sí suenan un poco extraños Estamos viendo qué pasa con eso No creemos que solo sea porque me pego mucho Pero dices que me aleje 14 centímetros Yo creo que estás dando una recomendación muy específica Unos centímetros muy específicos Pero qué, lo haré Traeré mi regla y lo voy a medir Y la siguiente que no es tanto una pregunta Pero es un comentario que me agradó Es de Matías Gabriel Alonso Y él me dice Bueno, respondió a una historia que hice hace como una semana Me dice, están cool tus funkos Pues muchas gracias Muchas gracias Matías Gabriel Alonso Yo sé que están cool A mí me gustan todos Están muy chingones Los que creo que no les he enseñado Es... Ay, cabrón Este Que es Edward Elric de Fullmetal Alchemist Me gusta un chingo Es Edward Me mama Y el otro es este Hércules Que está de huevos Hércules Es mi película preferida de Disney Solo, o sea, no de Pixar Es la edición limitada que brilla en la oscuridad Lo encontré en un game plan Estuvo bastante barato para hacer esta edición Me gusta un chingo y brilla color Dios Está chingón Entonces esos son los nuevos y me gusta Pero pues bueno, esas fueron las preguntas de ahorita No tenemos tantas Por eso nada más dije dos Empiecen a mandar más preguntas y tendremos más Pero pues bueno, cabrón, ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Para darles un pequeño taste de lo que viene después Es por qué se disuelve Overwatch Qué pasa con todos los héroes Cómo se vuelven a reunir Por qué nada más las misiones de Overwatch Son llevar un carrito de un lado a otro Y a qué personas salvas haciendo eso Esto y muchas cosas más se van a responder en la siguiente historia Los quiero un chingo Muchas gracias por ver el video Suscríbanse a mi canal Denle like al video Activen la campanita Activen todas esas mamadas Para que les lleguen las notificaciones de mis videos Subimos 4 videos a la semana No se olviden Si ustedes no saben qué pedo Si no les llega la notificación Dense una vuelta por el canal Subimos 4 videos semanales Ahí siempre van a estar Vamos a subir 4 videos y un stream cada semana Entonces pues nada Se cuidan Los amo Bye